Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT mañanero. Dueto Jony o no, por Dios, otra vez no. Lo he jugado recientemente y no me apetece. Ixhaokan... Bueno, sí, ¿por qué no? Consigo objetos cuando las unidades de la sala suban de nivel de estrellas. Bueno. Menos Jony o por Dios, lo que sea, pago. Pues grieta inestable, me vale. De esta partilla de TFT, ¿dónde disfrutamos? Un buen café. O sea que voy a tener un ítem random por aquí. Bien, un runan. Disfrútalo, Malzahar. ¡Qué gracioso! Malzahar con runan. Eh, pa' mí, pa' mí. ¿Pero qué pasa? ¡Llueve en compost! No sé qué pasa. Un duplicador y un blue. Bien. Casio, bienvenida. Casio y Nafiri para adentro. Eh, disfruta Nafiri. Hace casi que no. Bueno, y Malzahar tampoco. Voy a jugar una compo nueva, entre comillas, pero está bastante bien. De hecho, creo que está tier S, que es de estrategas. Vamos a despedirnos hoy de nuestros queridos estrategas. Con todo el amor y cariño que nos han dado ellos. Vale, aquí hay que hacer un blue. Eso está claro. Mira, otra Nafiri y un Renekton. Bien. Disfruta de tu redención. Nuestro tanque va a ser Nasus. Por eso, me vale Renekton de placeholder de los ítems de Nasus. Y Casio será placeholder de Silco. Vamos a utilizar al buen Silco. Vamos a hacer a Silco con un blue, un sable pistola Hextech y un Morelo. Y Nasus, pues, un Warmog, un garra del dragón y chaleco de zarzas. Sí puede ser. Estos dos compos los quiero. Lo malo es, obviamente, los objetos de Pandora que se van a poner graciosos. Pero ya. Objetos de Pandora. Mira, otro Renekton. Ni tan mal. Uf, el varapala este... El varapala mola, ¿eh? Pero es que le quitaría a Nasus una pedazo de Warmog. Ah, tomar por saco. Que me dé Lerly. Y aquí voy a poner chaleco de cadenas. Esto que se role. Este compo es el que se deshace ahora. Para Nafiri. Pues eso, voy a buscar aquí un blue rapidito, si es posible. Y aquí terminaré el chaleco de zarzas. Y ya está. Luego ahora me vendría bien Talilla. Ya tenemos Surima 4. Y luego tal vez una B. De momento no quiero absolutamente nada de esto. Gracias. Este opening es para mí. De hecho diría que este señor, Jelly Bomb, va a jugar mi compo. Morelo, ¿qué os he dicho yo? Blue Morelo y Sable Pistola. Renekton de Placeholder. Y Casio de Placeholder. Muy bien. Bueno, perdemos. Este señor ha subido de nivel. Por mucho que tanque mi Renekton. Qué maravilla, ¿eh? Vale, Jelly Bomb. Me quedaré contigo. Eso significa que tengo que subir antes que ese señor. Mira, qué bien. Mira. A falta de un chaleco de cadenas. Dos. Dos. Bien. Bastón del Arcángel para Casio. Podría duplicar, pero no me hace gracia. Quiero Warwick. Y quiero Swain. O Miss Fortune. Son los campeones que puedo duplicar. Ahora mismo, oye, no me sale a cuenta duplicar un Acasio. Pudiendo subir a Swain. A ver si aparece Talilla. Rascamos una Talilla. Vaya pedazo de Irelia. Métele más ítems. Y no ha puesto este ítem. Se le ha olvidado. Es normal que se te olvide. Lo mismo ahora lo pone de rebote. No, Silva está empanado. Se lo chivo. Le pingueo. Pónselo, tío. Me ha puesto su ítem. Este caballero no había perdido, ¿no? No. Tiene pinta de que no. Hombre, este Renekton ahora mismo tanquea. Y está Casio con el bastón del Arcángel. Pues oye. También iba a picar. Jellybug me ha perdido. Me alegro con un pedazo de Swain. B me interesa. Y Talilla también. Vale, cuatro Surimas. Pues casi que voy a terminar aquí. Perfecto. No me dejan terminar el Blue. Y esto, Nafiri. Es mi AD. Es lo que hay aquí. Podría ganar luchador. Mejor que Surima 4. Es que ascienden todas. Ascienden todas. Surima. Además molesta Talilla. Que también hace gracia. Buena Kayle. Buena Kayle y buen Galio. Veremos a ver, eh. Que mi Renekton no se queda atrás. Bueno. Kayle con el mata demonios pica bastante, la verdad. A ver qué tal. Gira Renekton. Bien. Falta bajar ese Galio. Lo bueno es una estrella. Nah, Kayle no puede. Si tuviese Guinso, otro Gallio cantaría. Y no Galio precisamente. Vale, está ganado. Perfecto. Pues Carrusel. Que me interese. Swain. Swain Warwick o Miss Fortune. No creo que aparezca nada más así. Mira Miss Fortune. Mira, una Casio. Bueno, si me dejan a Miss Fortune. A ver qué tal. Salgo con Jelly Bomb. La va a querer 100%. Y le va de cara. Me la quita. Pues me llevo a Karma, eh. ¿Qué os he dicho? Que se la llevaba. Está jugando mi compo. Le he pillado, pero vamos. Pero bien. ¿Veis? Warmog. El chaleco de zarzas. Y una garra del dragón. Es que está jugando mi compo. Asqueroso. Mira qué bien. Termino todo. Un blue por aquí. Garra del dragón. Y esto para Nafiri. Ya lo sabemos. No sé si duplicar Casio total. Me da un poco igual. No. Voy a esperarme para experiencia. Un segundillo. Os dejo ahí para que cliquéis una cosa. Bueno, pues ya estoy por aquí. Perdonad. Eh, no tienes nada que hacer. Ese Renekton ahora mismo tanquea lo que quiera. Eso es. Facilito. Y 20 de oro. No vendo este Renekton. Bien. ¿Qué estás jugando? Arriba esos ánimos. Uf. Va a tener velocidad de ataque bastante, bastante. Miedo me da. Jelly Bomb sigue ganando. Igual que yo. Quiero rascar Warwick y Swain. Pero ya. Pues no. Ni uno ni lo otro. Se lo voy a poner a Casio. Mismamente. Que dispare más rápido. Así por lo menos, oye. Genera mana más rápido y que dispare más veces. Ahora mismo este caballero tanquea lo que quiere. Estoy pensando un Galio para ganar con Jurador. Es que o gano con Jurador. Con lo cual Casio dispara más rápido o meto un luchador y Renekton tanquea más. Me quedo con Renekton. Sin lugar a dudas. Trust them all. Este señor va el primero. Veremos a ver. Tiene también una pedazo de Poppy. Esa Warwick sería la caña para mí. La verdad. Pero el varapala hace que tanquee demasiado, Renekton. Venga. Se han quedado nuestros tanques. Bueno, Nafiri sigue ahí molestando. Lo malo que tiene la capa de fuego y mi Casio está a tiro de ese Jimbo. Pues no. Cae su Poppy antes. Hemos ganado. Genial. Al top 1. Voy bien. Lo malo es Jelly Bomb. Te odio. Fuuu. Voy a quitar esto, pero no me hace ninguna ilusión. Podría subir al de nivel. Este señor ya está en el 5. Warwick 2 es que es mi compo. 100%. Es mi compo. 100%. Disfrútalo tú. Me da igual. Jelly Bomb ahora mismo me parte la cara. Tiene muy buenos tanques. Mira Miss Fortune. No me interesa. Dos duplicadores. Bueno, voy a meter Miss Fortune al 2. Tiene pinta. Y el espadón para Casio. Para el sable pistola. No, pues Jelly Bomb no ha perdido una. Vale. Tú para acá. Tú ahí estás bien. Tú aquí. Y tú aquí. Cañón. Sí. Lo mantengo. Es que a ver, puedo duplicar a Miss Fortune, pero no me vale de nada. Me sale más rentable duplicar un Swain. O un Warwick incluso. Porque esta señora es que no va a tener ítems. No los va a tener. Es absurdo. Ay, dime que ha entrado Renekton en el medio. Mira, Jelly Bomb. Ah, no. Vale, tienes Swain. Que me molestes. Pero este Jace, ¿qué es? Con guantelete y sanguinaria. ¿Qué aberraciones estás buildeando? No tienen daño para pasar de ese Renekton. Por mucha capa de fuego que tenga este caballero. Bueno. Si Graves molesta a mi Casio, no. Bueno, pues adiós Swain. Suerte, Jace. Y este señor va a top 1 con esta aberración. No lo entiendo. Uf, el buffito rojo me gusta. El buffo rojo. Mira, bien. Y experiencia. Esto está bien para Renekton, pero que se lo lleve bien. A ver si suben a Firi, Taliyah. Con esto al 2, al 2 y al 2. Ya son cositas. Mira cómo saltan. Qué asqueroso. Ya tiene Miss Fortune, el Morelo. Creo que tanquea más mi Renekton. Pero cómo tiene ya un Mordekaiser. Nivel 6. Y no tienes ni pasta. Uy, qué enfermo. Te acabarás cayendo. Digo yo. ¿Silva? Silva ha tirado. Mira, y sube a Nafiri. Te odio. Un Jelly Bomb. Vale. Tienes aquí un mejunje de cosas. Ah, sí. Tiene Piltover. Ya decía yo. Vale, pero todo una estrella excepto Jimbo. Tiene buenos ítems esa Jinx. Pero creo que no va a ser suficiente. Está a nivel 6 y se le nota, eh. Venga. Venga. Fuera ese set. Genial. Empezamos con los carries. Renekton. Tiene cortas curas, eh. Uh, que cayó Renekton. Pierdo, eh. No, no pierdo. Tenéis el buffito rojo. No se ve el daño que pega el rojo. Bien, bien. Y esto, pues para Casio. Mismamente. Podría vender una Nafiri. Dos Renekton sin subir de nivel. A ver, Bia está un poquito de adorno. Entra Miss Fortune. ¿Por qué no? Bueno, ha subido Talilla. Algo es algo. Este sí es Jelly Bomb. Tenía que haberse parado. A ver. Confío en el rojo y en mi pedazo de Renekton. Bueno, es que tienen Warwick 2. Está complicado, eh. Bueno, cae su Renekton. Cae su Swain. No, ganamos. Buah, que si le gano. El buffito rojo, señores. Jelly Bomb, asqueroso. Es que además tiene los objetos de Pandora como yo. Pero yo tengo el rojo. Confío en eso. Está esperando el ítem perfecto. O eso me parece a mí. Oye, Jelly Bomb, ¿se ha gastado la pasta? ¿Ha roleado por esta mierda? Bueno. Me viene bien Kai'Sa. Me viene bien Azir. Pero me los va a quitar Jelly Bomb. Bueno, me puede quitar uno. Iría por Azir. Lógicamente. Vale, se lo han quitado. Se lleva Kai'Sa. Le entra el compo. Lógico. Pues me lleva Orianna. Qué remedio. Va a tener la compo antes que yo. Le entra Kai'Sa también. Quiero Swain. Quiero Warwick. Que no aparece. Mira, sube hasta Nafiri antes. A ver, tampoco estoy roleando a muerte. Ojito. Bueno, pues Sable Pistola. Me quedo así. Con esto ya tengo estrategas. No está mal, pero... Fuf. Sí, yo creo que sí. Fuera Taliyah y gano un puntillo de experiencia. Por cierto, el cañón de fuego rápido. Azir o Casio. Azir. Apetece. Este es el de la Poppy machacadora, pero la gané. Así que veremos. Nah, Renekton taquea mucho. Aunque hay capa de fuego de Poppy. Entonces se hace que se cure menos con su Rima y su habilidad. Ganamos de Kai'Sa. Es que no pasa. Este Renekton me ha regalado todo el early posible. La verdad. Pero pinta mal. ¿Dónde está Jerry Bomb? Gana, no me extraña. Qué asco de tío. Más cositas. B. No me interesa. No interesa. Esto para Casio. Bueno, no vamos mal. Podría duplicar Miss Fortune, lo he dicho, pero no. Tengo que rascar Swain. Me falta de Estratega. Y luego, lógicamente, Jarvan. ¿Cómo va Jelly Bomb? Es que no tiene oro. O no lo veo. Se ha sacado a Azir. Y tiene esperando a Kai'Sa. Esto es un cachondeo. Pero eso sí, no tiene pasta. Confío yo en quitarle todos los Nasus. Por eso estoy apretando el nivel. Y aún así, no estoy perdiendo el early. Así que vamos bien. No estoy roleando apenas. Todo ya full experiencia. Nah, ni Renekton puede. Este es el de la guarrería de Jace. Que yo no sé ni cómo iba a top 1. La verdad, no me extraña que esté bajando. Bueno. Ya va antepenúltimo. Perfecto. Venga. Subo de nivel. ¿Qué más me da? Doble Miss Fortune. Vaya basura. Las voy a separar. Para que una tire habilidad por aquí. Y la otra por aquí. Que la habilidad, queráis que no. Los futuros escudos se reducen. No está mal. Llena un poquito todo. Vale, buscamos. Morelo. Perfecto. Me queda un cinturón del gigante. Que no me lo dan. Por supuesto. Ah, pues sí. Vale, pues. Ya estamos full de todo. Venga, ahora sí. Un rol tonto. Absolutamente nada. No sé si hacer aquí guinsito. Para que hacerse a otro carry. Podría ser, ¿no? Esto es... Es que la velocidad de ataque a Zir le viene muy bien. Pero se lo voy a poner a Nafiri. Ya que está al 2. Que disfrute. Warwick. Aparece cuando quiera en mi rey. Que lo quiero para Zaun. Nasus. Ojito. No puedes deshabilitar a Nafiri. Me hace mucha gracia el Fahin. Ojito, que pica mucho. El Últimas Palabras. El Últimas Palabras y el Verdugo. Oh, pero... Vamos, vamos. Se gana. Gojateri. Lo siento. Perfecto. Ostra Jelly Bomb. Ha perdido ya la mitad de la vida. Me gusta. Es que no tiene oro. Ahora está haciendo. Economía. 20 de oro. Casi nada. Bueno. Guantes de la suerte. Puede estar muy bien. Esto no. Ni de coña. Luchador no. Fino Mortal. Filo Infinito. Y espador. Es que esto se puede... Voy a pillar esto. No porque me interesen. Ostras. Se me fastidió la doble Miss Fortune. Bien. Guarguito. Pero ¿por qué quiero esto? Porque ahora mismo se va a rolear. Se va a rolear. Con lo cual. Son ítems para Thir. Con esto le hago el... La Ginso. Ginso, guanteleto enjollado. Y diente de Nashor. Puede ser. Podría haber duplicado a Warwick. Ahora lo hago. Que suba dos estrellas. Me falta el buen Swain. Para cuando quiera. A ver que este tiene morde. Pero es morde sin ítems. Y al uno. No me matas. Ni de coña. Ya está. No tiene frontlane. Y queda ese pedazo de Renekton. Ala. No sé ni qué combate era. Acerz. ¿Cómo va ese caballero? Voy al top dos. Y le gano sin despeinarme. Maravilloso. Y no he puesto el ítem. Recordádmelo por favor. Ostras. Ha llegado papi. Ha llegado... Papá. Esto... Para mí. Mismamente. No me interesa ahora mismo hacer el cambio. Ni de coña. Pero... Ya está en casa. ¿Cuál es el...? Ah no. Estos son combos porque sí. Vale, vale. Voy a duplicar aquí. Lo siento mucho. Pero duplica. Eso. Dos combos. Aquí tiene que ser una vara innecesariamente grande. Este es el que tenía el popurrí. De emblemas. Este me gano. No lo sé. Creo que no. Creo. Ojito. Sí que me baja. Ese a Felios... Eso está una estrella. Artilleros. Como aguanta mi Renekton. Qué maravilla. Pero pican mucho. Por fin pierdo una. Vaya. Uy. Si llega a disparar eso mi Casio. Bueno. Ya nos encontraremos. A ver. Elijo el último. Lógicamente este Azir. Ni lo huelo. Pero si me dejan Queen... Aunque hay uno jugando demacia. ¿Qué pasa? Tengo aquí a mi gata. No sé ni qué está haciendo. Ah. Con un ratoncito de peluche. Vale. Me han quitado a Azir. ¿No? Jellybone. Lógicamente. Me acaban de quitar todo. ¿Me dejáis Casante? Vale. No entra en mi compo. Pero ahora mismo lo coloco y me quedo... Más ancho que... Que nada. Ya que no me van a dar Swain. ¿No? Visto lo visto. Vale. La Static... Le viene bien. Aunque ahora se deshaga. Podría hacer esto... Es que me viene muy bien Nafiri. De momento. No. Se queda esto así. Está muy bien mi compo. Vale. Casante está en el cajón de los quizás. Si me da por llegar a nivel 9. Oye. El ítem que se deshace es este. ¿Qué? No. No, no, no. Lo tiene Azir. Mira, Jellybone. Tiene mi compo entera el asqueroso. Tiene mejor compo ahora mismo que yo, ¿eh? Tiene mejor compo. Bueno. Pelea, pero ya tiene Azir al 2, ¿no? ¿No? Pero es a Miss Fortune, a ver. ¡Oh, oh, oh! Pierde y está a nivel 8, el asqueroso. Mira. Más vale tarde que nunca. Siempre lo digo. Uy, me he calentado. No tenía que haber... Hecho eso. El Verdugo tampoco está mal. Vale. Chispa Iónica para este pedazo de Warwick. O sea que te has gastado la pasta. Y no has sacado ni un Nasus. Ostras, pues estoy tan bien yo por subir al 8. En la próxima. Swain tiene que entrar. Es estratega 3. Es que quiero guardarme los 50 de oro. Aunque me revienten a Swain. Lógicamente no va a hacer nada la criatura. Sigo confiando en ese Renekton. Me están dando unas ganas de ponerle a Azir el Verdugo. Pero no sé si aguantar. A ver, Azir. Has hecho lo que has podido. Perdemos, lógicamente. Ya se han gastado toda la pasta. Normal que estén preocupados. Vale, subo limpio en los picuchillos. Vale, ahora sí que sí. Entra este caballero. Tengo Warmox por aquí. Eh, qué sé yo. Disfruta. ¿Cuál es el item? ¿Pocho? Ah, el Shogin. Vale, por aquí voy a hacer... Ojo, es que me van a dar todavía Compos aquí. Voy a itemizar a Casante seguramente, eh. ¿Cinturón del Gigante? No. Vale, voy a rolear. La madre que os parió. Popopón Nasus. Bueno, le tengo aquí. Diente de Nasus. ¿Cuál es el...? Vale. Pues le voy a poner el Verdugo, sí. Voy a ir roleando, eh. De hecho voy a rolear todo. Mira. Vale, va saliendo ya mi compo por aquí. Por fin. Simmer. Para este caballero. Vale, hay que ir... Cambiando las unidades ya. Y esto no lo sé. Voy a hacer... Tiene que entrar Casante de alguna manera. Hombre. Vamos que si gano. Y me queda aquí un compo. Sí. Voy a hacer Casante Capita de Fo. Bueno, tengo el rojo. Otro chalequito de cadenas, ¿no? Tengo que sacar a... A Nasus antes que ese señor. Vale. Tú fuera. Que entra esta señora. Tú aquí. Tú todos juntitos. Como hermanos. ¿Esto es para ti? No es la que se deshace, ¿no? No. Esto para ti. Esto para ti. Este sí se deshace. Para ti. Vale. ¿Qué me sobra aquí? Nafiri. ¿Qué tiene que entrar? ¿Qué me falta? No sé ni qué me falta en la compo ahora que caigo. ¡Ah, Jarvan! Mira, Jarvancito. Vale. Ojo que me parte... Este me parte la cara, pero ¿de qué manera ahora mismo? Y eso que no tengo mal Nasus. No tengo mal Nasus. Vale. Jarvan por Nafiri. Eso es así. Pues que tengo ahora mismo una bazofia. De frontlane, terrible. Pero horrible. Vale. A ver si subo Jarvan. A ver si subo Swain. Estaría muy bien. Vale. A ti te quiero. Mira, Cassante no va a entrar. Están subiendo cosas que ni quiero. Vale. Swain ha subido. Me falta Azir. ¿A quién? Tengo que hacer que alguien tanque. Preferiblemente va a ser Swain. Porque está al lado de Nasus. Me viene bien. Necesito un Azir. Necesito un Azir. ¡Hala! Otro menos. Top 5. Cassante. Azir. Ese Azir es que está Jelly Bomb. Pero ese Azir me venía... ¡Fua! Chispa Iónica también está muy bien. Quítame. Quítale al Azir. Por Dios. Quítaselo. ¡Jelly Bomb! No me digas. Por despistado. Tienes Cassante. Bueno, pues me alegro. Te has despistado con un Azir. Le podías haber subido. Qué bobolón. Madre mía. Festival de Azires. Me gusta lo que ve. Tengo una Ginso. Ah, bueno. Pero es la Ginso Pocha. Para ti. Disfruta. La Mortaja reduce la armadura. No me interesa. Quiero subir a este Caballero, pero ya. Me queda un Silco. Vale. A ver si sube Yardam. Es que es casi... Es daño mágico. Esto también es daño. Mira a Jelly Bomb. Cómo mira. Tengo un pedazo de Nasus. No te quejes. Y un Azir ya al 2 con ítems. Tú no tienes ítems. Me parece. A ver que tenemos Morde al 2. Peligro. No. Cae fácil. Está a nivel 7. Perfecto. Ala. Eliminado. Vale. Top 4. Top 3. Perfecto. He roleado una Miss Fortune. Soy bobo. Jarvan. Todo está subido de nivel. Vale. La Warmoj pocha para ti. Y esto tiene que ser para Jarvan. Es que este ítem para Jarvan es muy bueno. Es que hace pum. Pero cuando empiece la partida. Está guay. Creo que tengo que separar a Miss Fortune aquí y a Silco aquí. Esconderle un poquito más. Este me gana. Ala. Qué pedazo de T-Hex. Vale. Ha encogido. No sé qué ha pasado. Me falta subir a Silco. Menos mal que tiene un poquito de daño a Zir. Pero no es lo suyo. No. El de los artilleros va a ganar. Esto es top 2. Si aguanto yo a... A este caballero. Tengo más vida. Huele a top 2. Bueno, pues Swain. Bienvenido. A ver si le eliminan... A Jelly Bomb. Y me suelta los Silcos. Tanqueo yo más. Diría yo. Minasus tanquea más. Diría yo. ¿Esto es el item pocho? No. Estoy del item pocho. Lo tiene aquí la amiga Kaisa. Se me pierde. Lo siento. Pues esta compo está tier S. Si no lo juega otro bobo. Como es el caso de ese señor. ¿Qué ha dicho? La quiero jugar. Pues nada. Un Warwick. Bueno, bien. Obviamente prefiero un Silco. Esto lo voy a dejar aquí. Guardado. Nah, lo tiene todo vendido. Él no lo va a subir. Un Silco tontito. Solo uno. Vale. Una Warwick. Te llevas la Warwick. Tú. Esto. Y el Verdugo que se role. Este me gana. Le quedan todavía Felios y tres Sejuannis. No le quedan muchas Sejuannis, eh. Madre mía. Suidme los borran. Y mira que tengo chaleco de zarzas. Y de todo. Jelly Bomb. Dime que pierdes. No. Está contra mi copia. Me gana. Maldito Jelly Bomb. Me ha dado la partida entera. Ginsito para ti. Filo de la noche no me hace feliz. Maldito Jelly Bomb. Como que de tercero. Te reporto en cuanto acabe la partida por Guarro. Dame un Silco. Quiero un Silco. No sé si poner a Jarvan de tanque. Limpiarle la Warwick bien. La redención. Como salta. No sé yo. Me ganas ahora mismo. Tiene buena Miss Fortune y más Silco. Si el problema es su Silco y el mío. Que el mío no... Es de Hacendado mi Silco. Mon Jarvan. Ha saltado. Ea, ea, ea. Mina su Seca Brea. Pero su Silco aquí marca la diferencia. Ah, pues no. Espérate. No. Jelly Bomb. Ay, elimínate. Me dan ganas de ponerle un Fuck You. Su asqueroso. Pero así. Fuck You su asqueroso. Sí, tú encima sube a Jace. Bueno. Se hace lo que puede con el chaleco de zarzas. Para estos señores. Pero es que a Felios me parte. Que asqueroso. Es espectacular lo de Silco. Ni un Silquito para mí. Mira que pedazo de T-Hex. Y ahora se encoge. Bueno, pues a este señor ya le eliminan. Me alegro. Que a mí también me va a pelar. Pero creo que 21 de vida no me quita. Diría. Pues sí, espérate. Que no elimino aquí a nadie. Uy, 20. Dime que la han eliminado. Estaba cantadísimo. Bueno, venga. Pues mira, Estratega. Estratega 5 puede estar muy bien. Que ni con esas gano. También te digo. Artillero encima. Pero para qué más. Artillero 7. Enfermo. Pues fijaos que jugando esta compo. Con otro que la juega. Aún así top 2. Míralo. ¿Quién no es Estratega? Usted. Vale, Estratega 5. ¿Vale de algo? No. Perdemos por la puerta grande. A ver, si subo Miss Fortune me hace ilusión. No. Nasus tampoco han salido. Mira, Jelly Bomb se ha desconectado. Es top 2, chicos. No hay que mirar más. Bastante hemos hecho. Con este caballero que nos ha pisado la compo. Pero top 2. Y el top 3 jugando la misma compo. Que es lo que digo. Está fuerte. Obviamente este señor ha tenido. Pero vamos. La suerte de su vida. Qué pedazo de Jace. Qué pedazo de todo. Bueno, fijaos. Ahora han caído más. Han caído más. Pero hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y siempre en el próximo TFT. Mañanero. Y adiós a mis estrategas. Un saludo.